Después de estar con artistas, bueno, o sea, compartir el escenario con artistas, bueno, no digamos, hasta vueltas al Mirón y Horacio Guaraní, atrás mío, gracias a Dios, viste, después que estuve yo, a todo Horacio Guaraní, y claro, si no, si estuve después, viste, se iba toda la gente y me quedaba apagando yo. Ahora te digo una cosa, acá muchos, muchos de los organizadores saben que yo soy bueno, no es por apoderarme yo, pero ellos saben cómo soy yo, o sea, saben que soy bueno, saben que puedo estar arriba de un escenario, saben que me adapto a todo público. Yo tanto canto donde hay chicos, donde hay matrimonio, familias, todo, como canto donde estamos los hombres solos, y donde están mujeres solas también, porque tengo cuentas de mujeres solas. Como aquella mujer que le dice a la amiga, le dice, María dice, ¿te fijaste que bien se viste, Carlos? Y le dice la otra, y qué rápido. Como aquella otra que le dice, dice, vos María, dice, cuando haces el amor, ¿hablas con tu marido? Mirá, si tengo un teléfono cerca, sí. Y uno se da cuenta de que, mirá, hace poquito estuve, hicieron una peña los de la aceitera. Había 40 ingenieros, con la peonada de todos, de oficina, vieron acá, sí, todos los ejecutivos, y eran por todo, eran como 120. Estaba el Darío Piaggio, estaba el Darío Piaggio. Mirá que el Darío, el Darío Piaggio no sabía, me conocía a mí todo, pero sabía, actué. Y me preguntaba a mucha gente de acá, me preguntaba, ¿por qué vos no te ponen en la fiesta de…? Y yo digo, porque soy amargo, le dije. Pero dejáte joder si lo que… Sí, pero yo, yo quiero tocar. No, a mí me gustaría, me gustaría ir.